Música Aquí está el nuevo paseadito, nuevo ritmo trotical Pa' que gocen los chamitos, el sabor original Aquí está el nuevo paseadito, nuevo ritmo trotical Pa' que gocen los chamitos, el sabor original Música Paseadito traigo, de mi nuevo sol Paseadito, baby, que tiene sabor Lo pide, lo tiene, báilalo mi amor Lo pide, lo tiene, báilalo mi amor Música Música Para los andes y los valles se los traigo yo De nuevo que siga el baile con este sabor Para los andes y los valles se los traigo yo De nuevo que siga el baile con este sabor Música Música Paseadito traigo, de mi nuevo sol Paseadito alegre, que tiene sabor No pide, lo pide, lo tiene, báilalo mi amor No pide, lo tiene, báilalo mi amor Música Bueno, para Rosana con cariño Música T.J. Frank Imponiendo su estilo Único Y original Música 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 Ya no se sienta mi amor en el barquito Todo está triste y lleno de soledad Me da tristeza volver a aquel ranchito Ella se fue y no ha querido regresar Me da tristeza volver a aquel ranchito Ella se fue y no ha querido regresar Vuelve a mocito A mi ranchito Porque en la ausencia a mi me puede matar Mi cariñito nunca te olvido Regresa porque tú me puedes matar Mi cariñito nunca te olvido Regresa porque tú me puedes matar D.J. Frank D.J. Frank Ay, papá son Música Música Los sabanales se encuentran marquita Todo ha cambiado desde que ya se fue Si no regresa Si no regresa yo seré un desdichado Regresa que me hace falta tu querer Vuelve a mocito Si no regresa yo seré un desdichado Si no regresa yo seré un desdichado Regresa que me hace falta tu querer Vuelve a mocito Vuelve a ranchito Porque en la ausencia a mi me puede matar Vuelve a mocito A mi ranchito Porque en la ausencia a mi me puede matar Mi cariñito Nunca te olvido Regresa porque tú me puedes matar Regresa porque tú me puedes matar Música Música Que mal sentimiento Tu eres un gran Has regresado insistente nuevamente Ya no te quiero, te lo dije de una vez Y en un tiempo te quise no lo niego Tus caricias me hicieron padecer Cuando en un tiempo tuviste mi ternura No valoraste y tiraste mi cariño La venganza a ti la tengo en mis manos Sigue tranquila, labrante tu destino Ahora busca destrozar el hogar El que tanto ame ve con tu cariño El envidia de tu mal sentimiento No atormente a quien me da felicidad Tú me tuviste y no me valoraste Hoy no ofendas, no ofendas a la reina de mi hogar Ha regresado insistente nuevamente Ya no te quiero, te lo dije de una vez Y en un tiempo te quise no lo niego Tus caricias me hicieron padecer Cuando en un tiempo tuviste mi ternura No valoraste y tiraste mi cariño La venganza a ti la tengo en mis manos Sigue tranquila, labrante tu destino Ahora busca destrozar el hogar Ahora busca destrozar el hogar El que tanto ame ve con tu cariño Es la envidia de tu mal sentimiento No atormente a quien me da felicidad Ahora busca destrozar el hogar El que tanto ame ve con tu cariño El que tanto ame ve con tu cariño El envidia de tu mal sentimiento No atormente a quien me da felicidad Adiós corazón, adiós corazóncito Te voy muy viejo En mi yatecito, un buen pañuelo 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 Porque es un recuerdo de un amorcito Porque es un recuerdo de un amorcito En mi yatecito, un buen pañuelo En mi yatecito, un buen pañuelo Yo voy a buscar aquel pañuelito Al fondo del mar En mi yatecito, yo voy a buscar Bañuelito mío, ¿dónde estará? Bañuelito mío, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Si no está en el río, estará en el mar Si no está en el río, estará en el mar En mi yatecito, un buen pañuelo En mi yatecito, yo voy a buscar A aquel pañuelito Al fondo del mar En mi yatecito, yo voy a buscar A aquel pañuelito Al fondo del mar He regresado, oye, corazoncito Estoy aquí, aunque estuve muy lejos He regresado, oye, corazoncito Estoy aquí, aunque estuve muy lejos Ya soy feliz, en mi yatecito Sobre la sola yo encontré mi pañuelo Ya soy feliz, en mi yatecito Sobre la sola yo encontré mi pañuelo Aquí lo traigo secado Con mis labios marcados Con tu nombre y en el fondo una flor Aquí lo traigo secado Con mis labios marcados Con tu nombre y en el fondo una flor No volverás jamás nunca a tirarlo Porque me muero de la desilusión No volverás jamás nunca a tirarlo Porque me muero de la desilusión Borra el pasado Tu presente es The Brover Display Solitario por el río Magdalena En un puerto me dijeron adiós Nadie sabe lo que lleva sufriendo Por toda la ribera con un penadador Nadie sabe lo que lleva sufriendo Por toda la ribera con un penadador Fue en una tarde cuando yo te di un beso Que me fingiste que no me olvidarías Aquel pañuelo maquete lo regreso Que lo tiraste pa' ver como subía Aquel pañuelo maquete lo regreso Que lo tiraste pa' ver como subía Bueno, y este es el sabor a trópico T Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Solo quedó Mi corazón partido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque ya tu amor ¡Suscríbete! 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 Un día a lo trópico 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 Un día a lo trópico